Lanzamos una campaña para juntar fondos, colaborar con el Hospital Pedro Suchón, una entidad, una institución que siempre tiene sus puertas abiertas aquí para la ciudad y toda la zona. Una campaña que dimos por llamar ¿Quién dijo miedo habiendo hospital? Una campaña que invita a todos los asociados de la Mutual a colaborar para esta institución, como les decía. En estos tiempos, digamos, donde hay una situación complicada desde lo económico, donde quizás desde algunos discursos, algunos medios, proponen cierto individualismo o pregonan, digamos, al vez el quien pueda. Desde la Mutual pensamos que proponiendo distintas acciones sociales y en forma colectiva podemos dar una solución o ayudar a una institución tan importante como el hospital. Así que, bueno, invitamos a todos los socios de la Mutual a colaborar en forma de débito automático, con un aporte único o en forma mensual. Te decíamos, bueno, muchos nos preguntan por qué el nombre de la campaña, ¿no? ¿Quién dijo miedo habiendo hospital? Bueno, recurrimos a una frase de nuestros abuelos, donde, bueno, pensamos en ese momento, digamos, que el hospital tenía un lugar muy importante en las comunidades, donde daba seguridad, cierta hospitalidad o un cuidado. Entonces, bueno, proponemos resignificar esa frase como para, bueno, darle más importancia a esta institución, ¿no? Buscar colaboración, ayudarlo, porque cumple una función muy importante acá en la ciudad, todos lo sabemos. Y, bueno, proponemos eso, ayudar a esta campaña con un granito de arena, digamos, unando esfuerzos. También siempre la Mutual lo tiene dentro de sus políticas, trabajar con distintas instituciones y con sus asociados, ¿no? Y así, bueno, juntar fondos para que pueda dedicarlo al mantenimiento de su local, de sus habitaciones, de su edificio. Y, bueno, ayudar, ¿no? Ayudar a esta institución tan importante. Pienso que importante es, ¿no?, el trabajo mancomunado entre las diferentes instituciones sancarlinas. Por un lado, la Mutual del Club Atlético Argentino, que tiene esta política de trabajar en conjunto con otras instituciones. Y, por otro, el Hospital Pedro Surchón, tan importante para toda la ciudad. Sí, no es la primera vez que lo hacemos con el hospital. Hace casi cuatro años también habíamos hecho una movida para comprar material didáctico para un taller de chicos. Y, bueno, también ahí en ese momento se unió la escuela técnica. O sea, buscamos unir esfuerzos, una cadena de favores para llegar a un fin solidario, ¿no? En este sentido también es bueno decir, bueno, la Mutual, la sucursal de Galvez está cumpliendo 15 años y, bueno, lo vamos a festejar ahora el 19 de octubre. Dentro de esos festejos organizamos un evento que lo consideramos muy importante para toda la zona. Va a estar presente Queen Sinfónico Coral, una banda de más de 100 músicos que se va a presentar en el Teatro Marconi el 19 de octubre a las 21 horas. Las entradas ya están a la venta y, bueno, esas mismas, el valor de esas entradas van a ser destinado a la escuela José Galvez 2041. También, bueno, en esta línea de trabajo que recién comentábamos, ¿no? Invitamos a todos los asociados, bueno, que estén interesados en el evento. Pueden sacar sus tarjetas aquí en la oficina, en la oficina de la sucursal. Tienen un valor de 100 pesos para los asociados y 150 para los no socios. Tenemos 2.50 para, en el momento del ingreso. Hay una posibilidad, una alternativa nueva que la lanzamos ahora hace poquito, que es para darle practicidad, digamos, a la compra de las entradas. Pueden hacerlo a través de la web. Ingresando a nuestra web, a la web de la Mutual, pueden también solicitar la entrada y ya reservarla, ¿no? Estamos teniendo muy buena aceptación. Ya al día de hoy estamos en 400 entradas vendidas, así que aquel que esté interesado o que no se demore, porque, bueno, queda una semanita y hay mucha expectativa por este evento. Se trata de un evento reconocido a nivel de país, es muy importante y por eso mismo las entradas se deben agotar rápido. Sí, por eso le pedimos que no se demoren y, bueno, tienen a disposición esta posibilidad de sacarlas por la web. Repito, 100 pesos para los socios y 150 para los no socios. En este caso, si bien es la sucursal Galvez, que está celebrando sus 15 años, se invita a toda la comunidad San Carlina y de la Redonda a participar de este espectáculo y específicamente a todos los socios que acompañan a la institución día a día. Sí, sin duda, consideramos un evento importante, está dentro de los festejos de los 15 años, también que la Mutual está en Galvez, estamos muy contentos con la respuesta de los socios de esa localidad. Por eso, bueno, les regalamos esta posibilidad, este evento, que es tan reconocido a nivel zonal y provincial. Hace poco estuvieron en la capital de la provincia, con tres funciones, con entradas gotadas y, bueno, muy buenos comentarios. Así que invitamos al público en general que no se lo pierda, no solo de Galvez, sino de toda la zona.